Fuerzas Especiales ¡Prepárense! Fuerzas Especiales 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 ¿Por qué me lo dices ahora? Para protegerte de Saeb. ¿Qué tiene que ver Saeb? ¿Cómo crees que sé tanto sobre él? Ellos me vendieron a su familia. ¿Y por qué te arriesgas mostrando en cámara tu rostro? Porque será la última vez que nos veamos. ¿Qué? ¿Cómo dices? Elsa, Saeb lo sabe. Se enteró. Lo siento. Debo irme ahora. Mayna, espera. Quédate aquí. Yo puedo sacarte. Por favor, ven conmigo. Debes irte y cambiar mi historia. Vuelve a casa y no regreses. Amin, ahora no. Mayna. Encontraron la casa. Mayna. Deben salir de ahí. Mayna y tú deben irse ahora. ¿Quién es? ¿Escuchaste? Maldición. Elsa, salgan ahora. Sí, sí. Trae el auto. Se fue. Tenemos que encontrarla. Olvídalo. Está en peligro. Vamos a su casa. Estaremos en peligro si vamos allá. Amin, hazlo. Da vuelta aquí. ¡Escóndete, escóndete! ¡Abajo, abajo! Francia, base de las Fuerzas Especiales. Lo que sea, nunca quise decir eso. No es verdad. No pude decirte que sí. Era imposible porque podría encontrarme a mi madre. Hola. Tu madre me odia. No azotes la puerta, por favor. No te odias. Solo cree que eres inmaduro. No soy inmaduro. No eres inmaduro. No azotes la puerta. Solo piensas en ese montón de hierro viejo. Hola. ¿Aún no le dices? No. ¿Te parezco inmaduro? ¿Inmaduro? Olvídalo. Bueno, ¿cuál es el problema? Lisa quiere que vivamos juntos. ¿Hace cuánto que están juntos? ¿Apenas cinco años? Sí, ya sé. El tiempo ha pasado. ¿Pero qué? ¿Debería vender el auto y luego comprar un labrador? ¿Y luego qué seguiría? ¿Ir de visita los domingos a casa de su madre? ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Kabul, Hotel Merindy. ¿Qué quieres hacer? Elsa. Quizá es tiempo de tomarte esas vacaciones. Ven por mí en dos horas. Eres insoportable. Esta brújula salvó muchas vidas en el desembarco en Normandía. Debería estar en un museo. Por eso cooperamos para regalártela. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Te lo mereces! Sale y Manny puede ayudarnos a encontrarla. Mayna se fue. No hay nada que puedas hacer. No puedo abandonarla. ¿Saleimani? ¿Saleimani? Aquí Asalaam Aleikum Malaykum Salam Por favor, Saleimani Necesito tu ayuda Quiero hablar con Saef Debo encontrar a Mayna No conozco ningún Saef Lo siento, Elsa No tuve opción ¿Estás bien? Sí ¡Atrás! ¡Atrás! Esto no está pasando Cúbrete el rostro ¡Bájense! Tranquilos, tranquilos ¡Soy reportera! ¡Soy reportera! ¿Has visto a Jack? París, Sala de Redacción de Elsa Casanova ¡Jack! El Ministro de Asuntos Exteriores Gracias Diga, Jack Burego Sí, buenos días, señor Ministro ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No lo sé Diga Bien Ya vamos Elsa fue detenida por los talibanes París Palacio del Eliseo Reunión del Estado Mayor Salón Baird ¿Puede el hombre más informado de Francia decirnos más? Saef es un fanático y es impredecible Quiero que la rescatemos viva ¿Está claro? ¿Sabemos dónde los detuvieron exactamente? Posiblemente a Metzaef la tiene en sus tierras Virtualmente inalcanzable Enviaremos una unidad de fuerzas especiales ¿Cuántos? 60 ¿Cuándo? Ya están en el aire, señor presidente Afganistán, provincia de Bardak Afganistán, provincia de Bardak Comandantes, helicóptero, lo seguiremos Comandantes, helicóptero, lo seguiremos Comandantes, helicóptero, lo seguiremos Frontera afgano-pakistaní Campamento Gandamak Tic Tac Bienvenido al campamento ¿Ven al hombre de allí? Sí Vamos a asustarlo Vamos a ver Mis reglas son muy simples Un límite a la izquierda Y otro a la derecha Al que se salga de ellos Lo regreso A la mala Todos se volverán capaces De sacar truenos por el trasero Y también rayos por los ojos Marius De regreso al hoyo ¿Qué esperan los jóvenes ahora? ¿Que les den palas? Él está con nosotros ¿Quién? Elías Víctor Víctor Deja de disparar El comandante llegó y nos está esperando ¡Oh, sí la conseguiste! ¡Tienes la playera! Y para ti en talla, chica Entonces no me preocupo Vamos ¿Quién nos espera? ¡Mi calorio! ¡A dormir, perro! ¿Estás bien? ¡A dormir, por favor! ¡A dormir, por favor! ¿Cómo estás bien? ¡A dormir, por favor! Fare aquí Perdóname Amin Debí escucharte No te culpes Tengo miedo No te rindas ante el miedo Escúchame No les muestres miedo Nos pueden matar Pero no ganar ¿Lo entiendes? Comandante, capitán Comandante, siéntense Como vieron tenemos Un nuevo francotirador Nuevo y brillante Tu mayor distancia Si es un conejo Doscientos cincuenta y tres metros Nada mal Asesino Como siempre Hay una buena y una mala noticia Por lo menos ya tenemos conejo para la cena La mala Los rehenes están en las zonas tribales de Pakistán Tu cumpleaños se arruinó Tu cumpleaños se arruinó La buena es reconocimiento y solo eso Para variar, por fin algo tranquilo ¿Dudas? Hay una cosa Elsa Casanova es la periodista que no nos quería en Afganistán ¿Alguna otra cosa? Sí ¿Es soltera? Aquí está la mujer Por favor ¿Por qué no me pidió una entrevista? Eso sería más civilizado que esto ¿Más civilizado? Me llamó el carnicero de Kabul El peor enemigo de las mujeres afganas No es el título de su último artículo ¿Qué le hizo a Mayna? ¿Qué le hice a Mayna? Que le han hecho sus mentiras a Mayna Yo sé quién es usted Su familia tan maravillosa Sus estudios Y mírese ahora Sentada aquí Igual que Un perro Estudió en Cambridge siete años Fue brillante Hijo de Mounirse a Afgan Uno de los más fuertes e influyentes líderes Y aún así Se sienta aquí conmigo Solo que usted eligió venir ¿Acaso yo la invité? A venir a mi país A implantar su democracia A llevar a mi pueblo a la degeneración Es mejor que vender a una niña de doce años Creo que quien está detrás de la cámara Es la persona que cuestiona Y esta pregunta es muy apropiada para usted ¿Cree usted En Dios? Sí Creo en Dios Léalo 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 No puedo leer esto ¿Por qué se esconde? ¡Míreme! ¡Basta! Traigan al francés No lo haga No lo haga No lo haga Endulzaré su muerte No lo haga No lo haga No lo haga Portaaviones Charles de Gaulle Cerca de Pakistán Almirante Gesenek Comandante de Operaciones Especiales La misión está a bordo, comandante Se ha bienvenido, almirante Necesito todos los datos meteorológicos Avísenme para hablar con Kovacs Doce horas más tarde No lo haga Basta, deténgalo Es enfermisto Es inadmisible que decapiten a capitanes franceses por doquier ¿En cuánto tiempo pueden intervenir sus hombres? Veinticuatro horas En ese caso perdimos la partida Quizá no, señor presidente Nos queda una última carta Ya está Es todo Un cambio en el programa ¿Las posibilidades de éxito? Ninguna para este tipo de operación, señor presidente Por eso son especiales Lo autorizo Ahora habrá que doblar las municiones I love the job ¿Cómo dijiste? Que amo este trabajo Creo que podemos intentar Abriendo la compuerta Primer día Está lista 30 segundos 10 segundos 3, 2, 1 Adelante ¿Qué pasa? 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 Pakistán, regiones tribales. Bienvenidos a Pakistán. Tenemos una hora por estar en posición. Podemos ir de compras. Peshawar, Pakistán. Servicio secreto pakistaní. Molasu Khan, jefe espiritual talibán. Molasu Khan, jefe espiritual talibán. Saludos a los miembros de la Shura. No la quiso ejecutar. Muchos de nuestros hermanos piensan que no eres un hombre de confianza. ¿Por qué lo creen? Por preferir tu fama a la voluntad superior del Todopoderoso. Soy un fiel servidor de la Shura. Ella me recuerda a las sucias prostitutas que vi en Londres. El Occidente tiene debilidad por sus mujeres. No vuelvas a caer en la tentación. Si esta mujer está destinada a morir, entonces será la voluntad de Allah. No me decepciones, Saev. Se multiplican rápido. No seremos suficientes. Cállate, Tic Tac, y dime dónde están. Solo una vivienda con parabólicas. Excelente lugar para relajarse. Movimiento a las tres en punto. ¿Qué es lo que hacen? No se muevan. ¿Disparo? No. ¿Por qué? No estamos aquí para eso. Sí, señor. No. No. Sí. No. Baja a ser vos corne, Corea. Deja el pakistaní. Tuve suficiente de ellos por un día. ¿Qué va a hacer con la periodista francesa? No lo sé. En realidad, no lo sé. ¡Muévanse! 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 Sí. Elías. ¿Me escuchas? Escucho. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. 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 Despejado Despejado Vamos, vamos, vamos Son ellos Ejército francés Venimos por ustedes Tranquilos, calma Hola ¿Él se casó a Novo? ¿A Minta Harut? Dense vuelta Van a obedecerme en todo lo que les diga ¿Entendido? Sí Hora de irnos, nos vieron Enterado Abajo, andando ¡Adelante! Estoy bien, estoy bien Cúbrete Vienen de todas partes De todas partes ¡Contacto atrás! Retirado Retirado ¡Retirado! Elias A lo tuyo Si me oyes, disparo Ya estaba disparando, señor ¡Jara! ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Est seemed seguro! ¿Qué hacen todos aquí afuera? ¡Saev! ¡Saev! Vinieron por allá unos comandos y se la llevaron Dejaron algo de su equipo Están forzándome Sin dejarme opción Quiero ¡La cabeza de ese francotirador! ¡A mis pies! ¡Ahora! ¡Que esperan! ¡Vayan por ella! ¡La quiero! ¡Aquí! Siéntense Perdimos dos radios portátiles Y este también Los helicópteros vendrán de todos modos Muéstrame tu brazo Encárgate de ella De acuerdo Todo va a estar bien Relájese Sígame Estará conmigo Aférrese a la mochila ¿De acuerdo? De acuerdo Vamos Deme la mano Gracias Andando Ajústalo sin miedo Cúbranse ahí ¿Cuál es su posición? GPS 36 norte 72 oriente Podríamos evadirlos por allá No llegaremos a tiempo Al punto de encuentro ¿Y la señal de alarma? Los talibanes la pueden captar Creo que ya la captaron Ve al frente con Marius Bien Bien ¿A dónde vamos? Les diremos más tarde ¿Puedo ayudar? Claro Si tienes municiones y un radio Miren quién viene allá Hizo nuevos amigos Trajo al ejército mexicano Deprisa amigo ¿Qué hace? Los hace el Favar Son muchos ¿No? Aguarden Aguarden Disparen No sé por qué dudo Cada vez más al presionar un botón Tal vez es un tic Hablaré con mi psiquiatra Cállate y hazlo Sí, Marius ¿Le ayudo? Lo voy a curar Primero se debe suturar Sí Despreocúpese Estamos a 22 kilómetros Del punto donde nos sacarán De esta mierda Mide tus palabras Hay una dama Perdón Fue la emoción Le advierto que no soy muy buena Con la aguja Aquí voy ¿Está bien? Descuide Estoy bien La señal de alarma A 22 kilómetros Del punto de extracción ¿Se mueven? Negativo Solo tenemos media hora ¿Y los del rescate? Estarán en el punto de encuentro ¿Está bien? Sí, perdón Hace tres días que no comía ¿Qué quiere? ¿Que le traiga el menú? Lucas se toma su artículo Muy a pecho Si criticas a los militares Los militares te lo harán pagar ¿Estás bien? La chica me coció Pícaro No te rías Su análisis es interesante Gracias No dije que estoy de acuerdo Sea para bien o para mal No hacemos política Está intenso ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El taxi no vendrá Hay que ganar terreno Llegan en diez minutos Mierda Fin de rescate Arriba Esto es un fracaso Nadie apareció Uno de los helicópteros Se vio obligado A arriesgarse A una catástrofe ¿Los rehenes? No sabemos del comando Hace más de tres horas Tinto Tinto ¡Vamos! Segundo día. Propongo que nos detengamos un tiempo. ¡Alto! ¿Tienen un plan B? No, no hay plan B. ¿Qué van a decidir? No lo sé. Pero por lo visto, no nos va a gustar. Capitán, venga. Víctor. Coma. Gracias. Coma. Gracias. Comandante, ¿qué haremos? Hay una sola puerta hacia Afganistán. Esa de allá. ¿Se ha vuelto loco? ¿De qué está hablando? Nos ordenaron llevarla de regreso y eso haremos. ¿Alguna otra idea? Más vale una hora de gloria que una eternidad anónima. A partir de ahora, las posibilidades son mínimas. Mientras no haya otra orden, seguiremos buscando. Que todos estén alerta. ¿Cómo llegaron hasta aquí? En paracaídas. Sabe lo que quiero decir. Vaya, al fin. Me preguntaba cuándo tendría la periodista su segundo aire. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo acabé en una banda de degenerados en un informe? No. No quise decir eso. Mejor. Entre nosotros no hay premios Nobel. Y entre ustedes tampoco. ¿Es casado? Ahora no. ¿Les traigo el té? ¿Qué? ¿Sabes que no lo lograremos? ¿Quieres guardarlos aquí? Espero que sepas lo que haces. También yo. Eres muy valiente. No, yo no soy valiente. Valiente fue la mujer que vi en la villa. Antes que la fusilaran, se subió a la burca. ¿Y sabe qué hizo después? Simplemente sonrió. ¿Cómo respondí yo en cambio? Con nada. Nada. Lo siento, pero no soy muy bueno charlando. ¿Comprende? Sí. Sí. Tercer día. Tercer día. ¿Tic-tac? Yo te cubro. ¿Él es de Fjord? ¿Qué? ¿Es de Fjord, sí o no? Toda su familia fue asesinada por los talibanes. ¿Sabes usarlo? Eso, júrelo. El pan nuestro de cada día. No nos dejarán ir. Es porque te aman. Elsa. ¿Qué le hizo para que la busque así? Se volvió un asunto personal. Lo siento, no le entiendo. No quiero distraerlos, pero se están acercando. Lo humillé frente a sus hombres. Hará todo por recuperarme. ¿Y eso es raro? Ignórelo. Vamos. Adelante. Llevamos tres días huyendo de estos malditos. Estoy de acuerdo, ya me cansaron. Tú, quédate con ella. Sí, señor. Sí, señor. No, no, no. ¡Con tanto al frente! ¡Vamos, disparen! ¡Fuego! ¡Disparen a distresión! ¡Vamos, disparen! ¡Vamos, disparen! ¡Cambio! ¡Maldito! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Dispare en la discreción! ¡Algo! ¡Uno más! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Vuelvan! ¡Ataquen! Ellos son como el diablo. Les dije que ataquen. ¿Para qué? Las montañas del Indogush matarán a esa mujer. ¿Qué esperas para obedecer? ¡Ockley! Las mujeres de Occidente son más fuertes de lo que piensas. ¿Y ustedes qué esperan? ¡Ataquen! Cuarto día. Mira esto. ¿Cómo es posible este fiasco? La defensa indefendible. Hagamos lo que hagamos siempre, nos critican. Estoy seguro de que harán todo lo posible por salir de ahí. Amigos o enemigos. Un poblado a una altura de 5.000 metros. Necesitamos comida, refugio y descanso. ¿Alguien me puede decir qué diablos hacen allá? Lo que hace es muy sabio. Le pide refugio. Nunca lo negamos. Ni a un enemigo. ¿Es la tradición? A la próxima, la gato. Que te diga, ¿dónde están los niños? ¿Saran Janish y Ashanish? Tobestón. Tolibán o Lamandú. Este verano, los talibanes se llevaron a la fuerza a 17 de ellos. ¿Para qué? Para estudiar en las madrasas. Sus hijos vuelven al pueblo a imponer la sharia. No me sorprende eso. ¿Qué tal este? Sí, está bien. Gracias. También está bien. Así está bien. Sí. Gracias. Nos llevamos todo. Gracias. ¡Mira! A mí no usando un traje. Bien. Como un rey. Oye, ¿qué te pasa? Dame eso. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Oye, ya! ¡Lázalo, lázalo! Por favor, dame. ¡Dámelo! ¡No, no! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Está ciego! ¡Ven, amigo! ¡Te queda mejor conmigo! ¡Que me lo des! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Al suelo! ¡Cóbranse! ¡Aaah! ¡Víctor! ¡Víctor, déjalo! ¡Está muerto! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Déjalo, Víctor! ¡Víctor, está muerto! ¡Cóbranse! ¡No! ¡Aarán! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Poy, Alco! ¡Poy, Alco! ¡Suscríbete! Por favor, ¿puedes decir una oración por Marius? Será un honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera, espera! Ahora nos separamos. Yo me quedo. Si debo morir en la montaña, prefiero que sea por ellos ¡Registren! ¡Todas las casas! ¡Rápido! ¡Esa de ahí! Que Allah los proteja Gracias por salvarme la vida Voy a acompañarlo Amin, espera, no vayas Por favor, amigo No podemos dejarlo ir No habrá mártires, es inútil enfrentarlos ahí Esta gente nos recibió y ahora todos van a morir Mataron a Marius por esta periodista idiota No vamos a correr riesgos por estos ¡Cobarde! Esta estúpida periodista va a luchar por esos hombres ¡Negativo! Luca, tú te quedas con tu nueva amiga Salvaremos a esa gente ¡A la derecha de Jesús! ¡Negrij kilómetrosίos! Música Asala maleicom Hoy le damos la bienvenida a nuestro pueblo Compartamos el pan y la sal ¿Dónde está? ¿Dónde la escondieron? ¿Dónde? ¿Dónde? Ejecútenlos Ejecútenlos Disculpe, por favor No pensaba claro Los quiero muertos A todos No pensaba claro No pensaba claro No pensaba claro No pensaba claro Por si acaso Alto, alto, alto Toma, él amaba esta arma Por Marius Vamos Adelante Adelante Venga acá ¿No escuchaste los tiros? ¡Ataquen! Vamos, rápido Ocultense Atrás Adentro, adentro Pronto Vamos ¿Sabes que hago este trabajo? ¡Nunca te oí decirlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Adelante! ¡Amin ha muerto! ¡Cambio! ¡Yo los cubro! ¡Comandante! ¡Estoy bien! ¡Vayan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Aquí, aquí! ¡Me quema! ¡Me carga el diablo! ¡No sabe cómo! ¡Ay, me quema! ¡Las manos aquí! ¡Presione! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Tik Tak! ¡Eres un imbécil! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Por qué no? ¡Suscríbete al canal! ¡Déjenme aquí! ¡Déjenme! Solo si ya estás muerto. Mientras tanto, resiste. Yo me quedo. ¿Sí? Olvídalo. No podemos continuar. ¿Qué altitud es esta? Más de tres mil metros. Y empezó a nevar. Las temperaturas siguen bajando. Esto es desastroso. ¡Ya está! ¡Shh! ¡Vas a estar bien! Debemos encontrar un refugio. Vámonos, Víctor. Elsa, toma mi frazada. Resiste, amigo. ¡Vamos, amigo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Resiste, Víctor! ¡Resiste! ¡Resiste! Sexto día. Sexto día. Está convulsionando. Está convulsionando. ¡Sosténganlo! Tómale los pies. Lo tengo. ¿Le doy morfina? Ni lo pienses. Eso podría matarlo. ¡Se está ahogando! ¡Abranle la boca! ¡Abre! ¡Hazlo! Estarás bien, Víctor. Estarás bien. Solo resiste. Eso es, Víctor. ¡Vamos! Eso es. Bien, Víctor. Vamos, vamos, vamos. Respira. 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 ¿Ustedes también me tienen miedo? Ni siquiera son humanos. ¡Nos vemos! ¡Hazlo! 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 ¿Cómo estás? Me fui lejos, ¿no? Lo importante es que hayas vuelto Tic Tac perdió a su esposa hace nueve años Quiero que sea feliz Descansa 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 No, no, no. Séptimo día. No! 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 ¿Qué haces? ¿Cuántos muertos necesitas para darte cuenta de que nadie va a venir? ¿Quién sigue, tú o yo? ¿Qué esperas que haga? ¡Basta ya! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Ya! ¡Jamás se escuchan, demonios! Aquí me voy a quedar. ¿Usted tiene hijos? No. Entonces la llevaré a casa y los tendrá. ¡Muchos! Escúchame bien. Embarazaste a Lisa. Así que volverás a casa y te encargarás de tu mujer. No. 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 Yo tampoco tengo hijos. Es una declaración, capitán. No, en serio. Me encantaría volverte a ver. ¿De verdad tendré un hijo? Sí, mi viejo. ¿Por qué? No. 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 Oktavo día. ¡Ayúdenme! Está muy mal. Lleva tiempo así. ¿Por qué no dijo nada? Por respeto. La admiro. Vaya, lo reconociste. Lástima que no te escuchó. No mires, no mires. Estarás bien. Tranquila. ¿Sabes qué me dijo Víctor antes de morir? Que amaba su trabajo. Ajá. Noveno día. ¿Quiso ser periodista en un país tan peligroso? Uno se enamora. De países como este. Elija mejor Holanda a la próxima. ¿Por qué Holanda? Es plana. ¿Cómo acabó en este lugar? Si no era aquí, era en Holanda. Era mejor Holanda. Ya sé, es plana. ¿Sabe bien? ¿Ah, sí? No me digas. La próxima vez te llevaré a un restaurante italiano. Especialidad napolitana, muy cerca de mi casa. Te va a encantar. Preparan un risotto increíble. Risotto con hierbas finas. Tal vez en otra vida. Falta poco para llegar, ¿sí? No te preocupes. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo queănquen ti, que lo que has hablado. Lo que pasa con esto. No te preocupes. Es verdad. No te preocupes. No te preocupes. En... No te preocupes. Música ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Corre! ¡No! ¡Luca! 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 ¡Tú no decides tu destino! ¡No! 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 ¡Luca! ¡Vas a estar bien! ¡Vas a estar bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todo pasa tan rápido! ¡Lo pido! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah…! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Décimo día! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Súcríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Anda, vete Anda, vete ¿Viste cómo la dejé? Sí, claro Adoro a esa mujer Lo logrará ¿Viste? 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 Voy a regresar Regresaré Todos murieron por mí Décimo primer día ¡Viste! 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 Décimo segundo día Almirante Sí Está viva Esta noche estará en París No me iré de Kabul Sea razonable Se trata de su salud No me iré hasta que vayan a buscarlos Ellos la llevarán a un hospital militar para atenderla Señorita Casanova Con permiso Por favor ¿Cómo consiguió llegar hasta aquí? Gracias Por favor Díganos algo Pase rebelde Sí Almirante ¿Qué pasa? Iremos a dar un paseo Almirante Sí Lo sé señor ministro Gracias ¿De qué? Debía ser yo quien la encontrara Me iré Sobre Pero Sí Mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!